¿Dónde, dónde, dónde están los huevos? ¿Dónde están? Que yo no los veo Que levanten sus mamitas, que los quiero saludar ¿Dónde, dónde, dónde están los huevos? Esos son los que siempre queremos Que levanten sus mamitas para este mundo arreglar Los huevos son los que ganan Va llevando la alegría Por la noche y por el día Y no se puede descansar Brinca, canta y se divierte Van alegrando a la gente Y en su puerta siempre tiene Llave de felicitados A la bondad, abrian la puerta A la maldad, cierran la puerta A la verdad, abrian la puerta Y a la mentira, cierran la puerta ¡Vamos arriba! Todo el mundo brincando con los pies y por arriba. ¡Vamos arriba! ¡Todos juntos! ¡Abrirle la puerta! ¡Alecidia! ¡Abrirle la puerta! ¡A los abrazos! ¡Abrirle la puerta! ¡Al egoísmo! ¡Abrirle la puerta! ¡A los amigos! ¡Abrirle la puerta! ¡A la tristeza! ¡Abrirle la puerta! ¡A nuestros niños! ¡Abrirle la puerta! ¡Y al enemigo! ¡Abrirle la puerta! ¡Vamos arriba! ¡Todos juntos! ¡Vamos arriba! ¡Todos juntos! 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 Gracias.